Lárgate de una maldita vez, Irán. Es la última vez que te lo pido. Ya te dije que no me pienso mover de aquí hasta que el estúpido de Olvido venga a darme la cara. Me estás obligando a llamarle a la policía porque estoy... Llámala a Interpol, si quieres, pero yo de aquí no me voy a mover. Pues, ¿se puede saber qué estás haciendo en mi casa? Eh, qué bueno que llegas, loquita. ¿Y dónde dejaste tu camisa de fuerza, deschavetada? Irán, lárgate de aquí. Te voy a advertir de una vez. Pues, deja en paz a mi prometido Estefano Canciano. Yo no tengo nada que ver con ese miserable ratero. No seas patética. Así ya sé que andas de ofrecida con él. Lo único ofrecido aquí eres tú. Oigan, por favor, díganme. ¡Oh, Olvido, suena! ¡Ay, por Dios! ¡Suena, Olvido, suena! ¡Páren, suénatela, suénatela! ¡Páren, por favor, ya parecen peor que animales! ¡Sí, suénatela, suénatela! ¡Sí, suénatela, suénatela! ¡Cállate ya! ¡No, por favor, basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya, por favor! ¡Eres un error loco! ¡Chuy! ¡Sí, suénatela, Olvido, suénatela! ¡Cobra de todos los que te ha hecho esa mujer! ¡Por favor, ya paren! Yo me tienes cansada, ¿me escuchaste? ¡Por favor, se van a matar, por favor! ¡Es todo por ser cómplice en el secuestro de mi hijo! Y esta va porque tu hermana me dio un balazo en el hombro. Y esta es por todo lo que me hiciste para que yo vivía esta noche, ¿me escuchaste? Y esta otra es porque me da la gana. ¡No te comprometas! ¡Olvido, reacciona, por favor! ¡Ay, Olvido, bástate! ¡Chuy! ¡Chuy, chuy! ¡Chuy, chuy! ¡Síguenle, suénatela! ¡Chuy, vengan a cámaras! ¡Qué bueno, bueno, oxigenada! ¡Paparen esto, los que se están matando, por favor! ¡Prima! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pacho, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No te vamos con ella! ¡No te vamos con ella! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Colvido! ¡Ya, Olvido, ya, cálmate! ¡Suéltala, Tacho! ¡Suéltala! ¡No, prima, ya! ¡Pacho, llévala! ¡No me lo vas a matar! ¡Te hagas malparida! ¡Cuando quieras, eh! ¡Cuando quieras! ¡Aquí voy a estar esperando! ¡Colvido, ya, ya! ¡Colvido, ya, ya, ya! ¡Se te olvida tu bolsa! ¡Colvido, de verdad! ¿Qué es esto? Pensé que se iban a matar. Ay, ¿cómo cree, doña Raquel? ¿Asi no ve que mi amiga es grande entre las grandes? ¡Sonante bien padre esa mocosa! Ay, gracias. ¡Colvido, cállate! ¿Alguien tiene un espejo? No, allá adentro. ¡No, no! ¡Colvido, cállate! ¡Gracias!